Hola, bienvenidos a la tercera entrega del tutorial de hacking básico y, por supuesto, ético. En las dos primeras vimos cómo montar el laboratorio de ciberseguridad y nos dimos una vueltecilla por la deep web. En este caso nos toca realizar un escaneo de puertos en nuestra propia red, con lo que descubriremos qué puertos tenemos abiertos y qué IP son las que están conectadas. Por lo tanto, podemos encontrar alguna que otra sorpresa, no vaya a ser que tengamos algún dispositivo conectado a nuestra red que no conozcamos. Bueno, para ello vamos a utilizar el comando de nmap. El comando de nmap ya nos viene de serie, instalado en Kali. Abrimos un terminal y vamos a probarlo antes en una web de la misma gente de nmap. Y así nos dirá si funciona o no. Perfecto, está funcionando fantástico. Como podéis ver, nos identifica cuáles son los puertos abiertos, cuál es la dirección que está usando. Por lo tanto, podemos empezar ya a realizar el escaneo de nuestra red. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es saber qué IP es la que tenemos que escanear o qué IP son las que vamos a escanear, porque claro, nuestra red es un rango de IP, no tan solo una. Muy bien. Con el comando ifconfig nos mostrará la configuración que tenemos. Y aquí podemos ver, esta es la IP de mi máquina virtual, en la máquina en la que está corriendo Kali Linux. Y este es el rango de la red. Es decir, en esta red tendremos que escanear desde la 192.168.1.0 hasta la 192.168.1.255. Es decir, ¿cuántos puertos tiene cada IP? Unos 65.535. Es decir, tendríamos que escanear 65.535 puertos por 255 IPs. Esto sería un montonazo de puertos que tardaría un porrón y medio de tiempo. No vamos a contestar más, pero sería un proceso demasiado lento. Así que vamos a intentar hacerlo un poco más óptimo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero va a ser descubrir cuáles son las IPs que están realmente conectadas a nuestra red. Y para ello vamos a escanear un solo puerto. Al escanear un solo puerto irá todo como bastante más rápido. Es decir, en lugar de 65.000, vamos a escanear solo uno para cada una de las IPs de nuestra red. Hemos dicho que es la 192.168.1.0 a 255. Y que el puerto, vamos a coger el 22, por ejemplo, lo voy a dejar en un fichero. Escanear un puerto.txt. ¿Qué estamos diciendo en este comando? Con el guión OG le estamos... Uy, hay un error. Con el guión OG le estamos indicando el formato en el cual va a estar la salida. O sea, es un formato ya un poco viejo. Pero es muy simple. Para los ficheros texto va muy bien. Luego viene el rango que le indicamos. El vv le estamos diciendo que por favor nos guarde todo lo que vaya haciendo. Le decimos que escanea el puerto 22. Y todo esto mediante una redirección que nos lo envíe a un fichero que se llama scan1p.txt. Vamos a darle... Como veis, va a tardar unos segundos. Y eso que tan solo estamos escaneando un solo puerto, ¿eh? Pero, claro, tenemos que escanear 255 IPs que ya es bastante. Bueno, por fin ya ha acabado el fichero. Vamos a ver qué contiene. Claro, primero cerramos la pantalla. Vamos a ver qué contiene. Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos todas las IPs. De la red escaneadas. Y aquí nos indica cuáles son las que están abiertas. Es decir, las que tienen algún tipo de conexión con nuestra red. ¿Vale? En un principio solo nos interesan estas. Las IPs que están cerradas no tenemos por qué escanearlas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es recuperar estas IPs escaneadas. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tratando este mismo fichero. Con el comando CAD, que es I con AWK, que nos sirve para tratar cadenas de texto. Es muy sencillo, ¿eh? Lo único que vamos a hacer es obtener... Ahora hago un copy-paste del comando porque es un poco largo. ¡Op! Paste. Ah, vale. Perdón. Aparte, al hacer el paste se me pierden los formatos de las comillas. Seguramente esto no va a gustarle. Es lo que tiene que pasar de una máquina a otra. Vale, esto seguramente ya estará. ¿Qué es lo que hacemos? Cogemos nuestro fichero, le hemos llamado 1p.txt, le pasamos por un zip, el zip lo que hace es buscar un texto, y busca el texto app. Con esto seleccionaríamos ya todas las líneas del fichero que tengan app, y aquí el AWK es lo que nos sirve para formatear cadenas de texto. Y con este formato lo que le estamos indicando es que nos recupere tan solo la ip y nos lo guarde mediante esta redirección en un fichero que se llama missips.txt. Creo que va a funcionar a la primera porque por algo lo he estado probando antes. Perfecto, ya está. Aquí tenemos las ip's que están levantadas en nuestra red. En mi caso son todas conocidas, es decir, estos son los dispositivos que tengo conectados, el móvil, la máquina virtual, la máquina física en la que está corriendo. Y ahora lo que vamos a realizar es un escaneo utilizando estas ip's. Aquí es donde tendríais que ver si tenéis más ip's de las esperadas. Si tenéis tan solo un router y un ordenador y os aparecen 5 ip's, chicos, aquí hay algo que está mal. Hay alguien que se está conectando a vuestro router y está obteniendo una dirección ip que no tendría que obtener. Bueno, ahora que ya lo tenemos, esto vamos a realizar el escaneo y como veréis va a ser muy sencillo. Vamos a guardarlo. Ah, perfecto, pues vamos a ver ya que hay en ResultScan. Perfecto, aquí ya podemos empezar a ver cuáles son los puertos que están abiertos para cada una de las ip's que tenemos conectadas. Vale, no solo eso, como podéis ver esta es mi televisión que es de Samsung Electronics, quizás estoy dando un poco más de información de la necesaria, pero bueno, tampoco creo que vaya a pasar nada. Y, ¡tachán! Con esto ya tenemos realizado nuestro escaneo de puertos. Pues, estudiad un poco este fichero, podéis ver que para cada una de las ip's nos dice el puerto que está abierto, cuál es el servicio que está usando. Y Nmap es una herramienta bastante potente, no tan solo nos puede dar esta información, sino que también puede llegar a decirnos que el sistema operativo está corriendo. Las instrucciones de Nmap realmente son muchas. Si os fijáis, aquí las opciones son variadas y jugar con este comando es algo que le recomiendo a todo el mundo y sobre todo ir mirando de tanto en tanto que los cacharros que tengamos conectados a nuestra red sean los que tienen que ser y no nos vayan apareciendo alguno de nuevo que no tenga que estar por allí. Venga, un saludo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.